Buenas tardes amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Convención Constituyente, un hecho que se produjo en la jornada de ayer, un hecho bochornoso, lamentable, que rosa lo absurdo, inclusive podríamos ir más allá y podríamos decir tranquilamente que es un ataque absolutamente artero a la democracia. Todas las personas que son convencionales constituyentes en la provincia de Jujuy llegaron merced a la voluntad popular. Jujeños fueron a las urnas y pusieron distintos votos. Entre ellos los votos a la gente de la izquierda. La izquierda está sentada en la Convención Constituyente porque hay personas, hay jujeños, que han elegido que esté sentada la gente de la izquierda. ¿Para decir qué? Para decir lo que la izquierda dijo que va a decir durante la Convención Constituyente. Y hay que reconocerlo, es lo que están haciendo. Uno lo escucha al señor Alejandro Vilca, o Gastón Remi, o la misma señora Natalia Morales, y dicen lo que han dicho que iban a decir. ¿Pero qué sucedió ayer? Reaccionó la casta. Reaccionó la casta. Y como la izquierda dice cosas que a la casta no le gusta, no tuvieron mejor idea que votar, que votar, y prohibirle al señor Gastón Remi que hable. Es una locura, es un disparate por donde se lo mire. ¿Y quién lo hizo? El oficialismo. Pero atención, cuando hablo de oficialismo, hablo del Frente de Todos y de Cambia Jujuy. Los dos, porque son exactamente lo mismo. El Frente de Todos funciona nada más que como un socio tributario de Gerardo Morales. Cuando digo el Frente de Todos, es el espacio que lidera Rubén Rivarola y Carolina Moisés. Afortunadamente han habido solamente dos voces, solamente dos voces, que marcaron este atropello perpetrado por la mayoría de Cambia Jujuy y el Frente de Todos. La señora Amelia de Dios y la señora Noemí Sasmendi. Las dos reaccionaron y reaccionaron como debe ser. No se puede atropellar la voluntad de los jujeños. Y acá no estamos hablando de Gastón Remi. Estamos hablando de los miles de jujeños, de ese casi 18, 20 por ciento, de jujeños que lo votaron a la gente de la izquierda para que estén sentadas ahí. Ahora, lo más paradójico del caso, que quien estaba, entre comillas, invitado a hablar en la comisión, era nada más y nada menos que Walter Basilio Barrio Nuevo. Y yo me pregunto, ¿de qué habrá estado hablando Barrio Nuevo? ¿De la paridad de género? ¿De la lucha de ni una menos? Se me ocurre, se me ocurre. Porque en realidad no sabemos qué es lo que puede llegar a aportar Barrio Nuevo a la convención, teniendo en cuenta que Barrio Nuevo es literalmente parte de la casta y de la peor de las castas, junto a Morales, junto a Rivarola, junto a Genefes, junto a Fellner, etcétera, etcétera. Pero hoy vamos a hablar de otra cosa. Vamos a hablar de los docentes, que a la postre también estuvieron invitados a la convención. A hablar. Ahora vamos a tratar de saber de qué. Porque nos va a acompañar la profesora Mercedes Sosa, que es secretaria general del SEDEM. 30 segundos y estamos con ella. Seguimos en esta sobremesa. Mercedes, gracias por estar con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Empecemos por el principio. Fueron a la convención, el SEDEM, invitados. Sí, fuimos gremios docentes. El SEDEM, estuvo ADEP y también estuvo UDA. ¿A qué fueron? Bueno, nosotros recibimos una invitación el día miércoles, a última hora, en la que solicitaban que nos presentáramos a la legislatura para emitir opinión acerca del artículo 67 y 68 de la Constitución Provincial. Bueno, nos apersonamos ese día, el lunes a las 8 y media de la mañana, a la legislatura. Nos recibieron convencionales. Estaba presidida la Comisión de Educación por la convencional Jerez. Y inmediatamente nos manifestaron, bueno, qué opinan, qué es lo que hay que cambiar. La verdad que esto nos generó sorpresas, digamos, porque lo que pensábamos que íbamos a hacer era emitir opinión sobre qué es lo que se pretende reformar y que nos genera mucha preocupación también. Ahí nos manifestaron que, en realidad, a partir de lo que nos escucharan, iban a armar un proyecto y ese proyecto iba a ser tenido en cuenta para una posible modificación de la reforma en esos articulados. Para que entiendan esos articulados, desarrollan lo que es el gobierno de la educación y lo que serían los derechos que tenemos los docentes en nuestro tránsito de ingreso, permanencia y egreso. Bueno, pactado, digamos, en qué términos estábamos comunicándonos, lo que manifestamos desde el CEDEMS es que particularmente lo que nos preocupaba es que lo que está expresado en la Constitución lamentablemente no se cumple. Ese es el problema. Entonces, que no veíamos grandes cambios que hubiera que hacer ahí porque, en realidad, nosotros consideramos que vienen lesionando los derechos que están garantizados constitucionalmente, ¿no? Cuando hablamos de derechos, ¿estamos hablando del derecho de las personas que trabajan en el sistema o estamos hablando del derecho de los chicos? En ese caso, hacía referencia fundamentalmente al derecho de los docentes, ¿no? ¿Y cómo está garantizado constitucionalmente? Bueno, la posibilidad de la capacitación, la posibilidad de participar en el gobierno de la educación y esto a través de posibilidad de elecciones, la posibilidad de titularizar, la posibilidad de tener estabilidad laboral. Y lo que, bueno, nosotros expresamos en esa oportunidad es que consideramos que lamentablemente no se cumple, ¿no? Porque si se cumpliera todo lo que ahí reza los docentes de la provincia estaríamos en otra situación hoy en día. Después quisimos expresarnos con relación a los estudiantes porque sabemos por la publicidad previa a toda esta etapa que había un ítem, educación y trabajo, ¿no? Entonces, bueno, estábamos preocupados por qué es lo que dice y que, por supuesto, tiene que ver con la función docente también. Pero ahí sentíamos que había cierta restricción en manifestar opinión de temas que no estaban abordados, o sea, tipificados para trabajarlos ahí, en esa comisión. Hicimos una crítica o una advertencia a ver qué es lo que se pretende hacer desde ese eje, ¿no? Porque si es un modelo extractivista que le deja poca regalia a la provincia donde se explotan los recursos naturales, los diseños van en función de este objetivo, bueno, nos generaba preocupación y creemos que como docentes tenemos mucho para decir en ese sentido. Pero nos dijeron que ese era tema de otra comisión y que si estábamos interesados pudiéramos intervenir en esa otra comisión que era trabajo. Lo cual nos llamó la atención muchísimo, ¿no? Porque es educación y trabajo. De todas maneras, lo que sí dejamos expresado es que nos parece muy extraño que no haya un borrador o un adelanto de lo que se pretende modificar. ¿No? Porque... ¿Nunca le mostraron nada? No, no, no. Es más, nos dijeron que sobre la mesa no había nada. Entendemos que lo que conversamos en esa oportunidad ojalá sea tenido en cuenta y no nos llevemos una sorpresa de que se modifica el estatuto del docente, que la estabilidad laboral en realidad no va a estar de todo garantizada porque eso es algo que habíamos denunciado. O sea, hoy las designaciones, por ejemplo, en los niveles superiores, en el nivel terciario, es ICL, ¿no? O sea, tiene un ciclo de designación y de luego se le dio al alta y esto hace que muchas veces los docentes tarden meses en poder cobrar sus haberes. No está garantizada la estabilidad. Entonces, lo que queríamos era que apenas el docente cumpla con determinados requisitos inmediatamente se lo pase a planta, ¿no? Es un derecho el que esté garantizada esa estabilidad. Bueno, fuimos enumerando, digamos, distintos aspectos que consideramos están lesionados, pero había una cierta dinámica donde, bueno, de esto sí se puede hablar, de esto no se puede hablar, de esto pueden emitir opinión, de esto no pueden emitir opinión. O sea, opinión selectiva, digamos. Sí. ¿Sirvió para el sede en esto? Bueno, quedó, nos dijeron que quedaba la puerta abierta, distintas vías de comunicación para que expresemos por escrito, digamos, cuáles son nuestras preocupaciones y esto obviamente que lo vamos a acercar. Otro señalamiento que hicimos fue que, dado que este es un proyecto de modificación que va a permanecer durante 50 años, porque eso nos lo destacaron muchísimo, entonces decíamos, pero esto lo tiene que conocer toda la comunidad escolar, o sea, este tema tendría que estar tratado hoy en las escuelas. Entonces solicitamos que el Ministerio declare de interés educativo el tratamiento de la reforma constitucional y que hoy todos los estudiantes de la provincia estén al tanto de qué es el constituyente, qué implicancias tiene, qué significa... Eso tiene su riesgo, Mercedes. El riesgo es que la gente se entere de cosas que el gobierno no quiere que la gente se entere. Y la verdad que a nosotros nos genera mucha preocupación esto, porque si va a modificar y va a regir nuestra vida ciudadana en un proyecto de 50 años, hoy todos tendrían que estar hablando de este tema. Todos tendrían que tener la posibilidad de decir, ah, bueno, estas son las vías de comunicación, a mí me gustaría que se contemple esto, esto o aquello, porque es una agenda que viene desde el gobierno, digamos, ¿no? Y no sé qué tanto desde la ciudadanía, porque era contradictorio. Por una parte era los escuchamos y ustedes digan qué es lo que quieren, pero por otro lado había una restricción en los temas que se podían conversar. Y si llegaban a decir cosas inconvenientes, se terminaba la reunión inmediata. En todo caso, que se haga un previsito, entonces, de cuáles son los temas que hoy los jujeños consideran que tienen que estar contemplados como derechos en esta nueva Constitución. Que por otro lado, también ese es otro señalamiento que hicimos y hacemos como una suerte de advertencia. A ver, en realidad una Constitución que pueda ser caracterizada de moderna es una Constitución que amplía derechos, ¿no? Y en un punto, y tenemos el temor, digamos, que con esta metodología de reprimir de algún modo la protesta social, las contravenciones actúan, ¿no? Penalizando de algún modo las manifestaciones, que pertenecer a las autoridades, permanecer en la calle. Entonces, tememos que esto tenga, de alguna manera, un rango constitucional y de alguna manera el derecho a protesta esté lesionado ya a ese nivel, ¿no? Hay algo que quiero destacar, que dijo la Secretaria General de ADEP, Silvia Vélez, que sí dice en la Constitución que el docente va a permanecer en su cargo mientras dure su buena conducta. Entonces, ella puso en discusión qué significa tener buena conducta hoy. ¿Quién evalúa la buena conducta? ¿Quién evalúa la buena conducta? Está en manos de Morales, estamos perdidos todos. Bueno, eso sí sería algo que queremos, entonces, modificar porque es un término muy peligroso en el contexto en el que estamos, ¿no? O sea, un docente que proteste y que viole una contravención, ¿no? ¿Va a ser pasible de ser dejado, de supuesto, de... o sea, despedido, digamos? Sí. Lamento decirle que sí. Yo acá me sumo a las palabras que dijo alguna vez Alicia Chalaveca. A partir de esta Constitución, todas las personas que habitan este territorio viven en un contexto de libertad vigilar. Claramente es así, porque están las contravenciones, está la policía y hay una adicción de este gobierno por reprimir a aquellos que no están de acuerdo. Sí, bueno, es lamentable y es algo que, bueno, vamos a seguir como sindicato, inclusive, ¿no? Porque, a ver, los sindicatos, las entidades gremiales obtienen lo que obtienen con producto de luchas históricas, ¿no? Entonces, bueno, ahí nosotros dejamos expresado claramente que tememos esto y que esperemos que tengan... que respeten, que respeten este derecho a protestar. Máxima en una circunstancia en la que estamos hoy los docentes con un salario totalmente empobrecido. El día lunes salimos en solidaridad con los colegas de Salta, pero también mirándonos a nosotros como colectivos y nos esperábamos... Pero acá tengo los salarios básicos, ¿no? Antes de la última actualización. 88.371 Salta, si no me equivoco, 50.300 Jujuy. La diferencia es abismal. Sí, la verdad que es penoso. Yo traje también como un cargo testigo, el de preceptor, con 15 horas cátedra, sin antigüedad y sin zona, ¿no? En el mes de abril cobró 31.000 pesos. ¿Aca en Jujuy? Acá en Jujuy. Y con este aumento del 10% de mayo, va a cobrar 34.206 aproximadamente. Es decir que la diferencia, el aumento, es de 3.000 pesos. Bueno, si a este señor preceptor, ¿lo comparamos con un preceptor de Salta? Sí, la diferencia es... Fíjense que este aumento alcanza para comprar 4 kilos de miñones en una semana. Este es el aumento que nos dieron con el 10%. Se suma un código, el código 1390, que son 1.500 pesos más aproximadamente. O sea, estamos hablando de 35.500 pesos, más o menos. Claro, o sea, el aumento, traducido, 15 horas cátedra, el cargo testigo puede ser el de un preceptor sin antigüedad y sin zona, FEPresenta, 4.000 pesos. Esa va a ser la diferencia, porque los aumentos van sobre el sueldo básico. Y el sueldo básico del docente, de la totalidad que cobra, porque tenemos aproximadamente 19 adicionales, representa un 30%. Bueno, el aumento va a ese 30%, no a la totalidad del salario de lo que uno cobra de bolsillo. Entonces, por una parte, sí, pueden decir, no, bueno, ya estamos superando la paritaria nacional, ya les estamos dando un 35, ya casi un 40%. Pero a la hora de la verdad, digamos, eso va a impactar solamente en el sueldo básico, que es uno de los sueldos básicos más bajos de todo el país. Bueno, pero el gobierno puede decir lo que quiera, que le damos, que le aumentamos, que estamos arriba de la paritaria. Pero explíqueme usted cómo hace una persona para vivir con 35 mil pesos. No hay forma. No. No hay ninguna posibilidad de hacerlo. Hoy no, hoy no. Bueno, por eso estamos llamando a asambleas, eso también para contar, ¿no? Pero acá es donde venía, ¿no? Estos salarios paupérrimos de hambre que tiene Jujuy, me parece que no tienen la contundencia del reclamo, porque la historia de los gremios de Jujuy de los últimos años ha ido generando que el propio docente deje de creer en su gremio, no lo vea como punto de referencia. Usted acaba de asumir, ¿sí? Hace muy poquito. ¿Cómo va a ser para que el docente vuelva a creer en su entidad gremial? Bueno, consideramos fundamentalmente abriendo la participación, dándole voz a los reclamos con un gremio de puertas abiertas. Hoy, absolutamente todos los afiliados y no afiliados que se acercan al sindicato para tratar de resolver algún problema tienen la escucha, ¿no? En este momento, bueno, yo saqué un promedio de las atenciones que venimos realizando solamente en el orden legal porque hay dos abogadas que están atendiendo constantemente y en el término de un mes y medio de gestión ya hemos atendido 50 casos de docentes y los fuimos resolviendo, ¿no? Cosas que venían bastante postergadas, que tienen que ver con concursos, que tienen que ver con casos de violencia laboral, con jubilaciones, con horas en disponibilidad, con cambios de horarios. Bueno, cuestiones de la vida doméstica, laboral, del docente, que venían bastante desatendidas. Y por otro lado, también estamos trabajando muy fuertemente el eje de la séptima hora de los preceptores y el transporte de los docentes de las zonas más remotas de la provincia. Hicimos un MIT hace dos semanas con docentes que denunciaron la verdad, situaciones escalofriantes. A ver, una colega camina todos los martes 16 kilómetros para llegar hasta una ruta porque tiene que volver a la ciudad para poder cumplir su carga horaria porque no le alcanza con lo que trabaja en Catua. Bueno, eso es lamentable, digamos, que no esté garantizado el transporte diario porque no es la misma la situación a lo mejor de un cargo en primaria donde vos estás de lunes a viernes que un docente de nivel medio que tiene una carga horaria de tres horas, de cuatro horas, la tiene que completar en otra localidad. Entonces, por eso es que nos movilizamos. Bueno, yo le pongo otro ejemplo. Usted se fue a Catua. Yo me quedo en Alto Comedero. Un docente que vive en Alto Comedero y que tiene horas en los huaycos, por ejemplo, o en Bajo la Viña. Pongo nada más que de manera de ejemplo se tienen que tomar dos colectivos. Suponiendo que la concentración de horas la tiene en un solo establecimiento. Se tiene que tomar dos colectivos para ir, dos colectivos para volver y si a la tarde sigue enseñando, son otros dos colectivos para ir, otros dos colectivos para volver. Sí, yo creo que hay que hacer todo un replanteo también de las condiciones laborales, ¿no? Porque este docente que viaja, que fue a Catua, después se fue a Alto Comedero, después para el Palá, es una persona que está trabajando muy, muy cansada y que en algunos casos tiene que llevar en la mochila todo el material del trabajo porque en las escuelas no está, no está todo lo que garantiza, digamos, que pueda dar una buena clase. Entonces, creo que es ya de una vez por todas, digamos, en paritaria, se tienen que discutir estos temas también, ¿no? ¿Ustedes están pidiendo? Más allá de lo salarial, porque esto afecta directamente la educación de los estudiantes. ¿Ustedes están pidiendo la apertura de paritaria? Sí, venimos solicitando con insistencia la última, presentamos una nota hace una semana conjuntamente con otros gremios, ahora vamos a volver a solicitar, pero bueno, la respuesta cuando solicitamos paritaria fue una circular que decía que el aumento era del 10%, que la verdad cuando fuimos en abril nos dijeron, no, está abierto, cuando quieran volvemos a sentarnos, pero la verdad es que eso no sucedió, ¿no? Y el acta paritaria del mes de abril todavía no la tenemos sobre la mesa. ¿Cuándo tienen previsto o no hay fecha todavía reunirse en paritarias para el gobierno? No nos han notificado de nada. ¿Cómo puede influir el efecto SALP en Jujuy? Bueno, yo creo... Teniendo en cuenta que es muy contundente la protesta docente de SALP. Es que ha generado mucha motivación, los docentes constantemente nos están pidiendo bueno, ¿cuándo hay actividad? ¿Cuándo declaran paro? ¿Cuándo, bueno? Nosotros lo que estamos solicitando es participación en el seno de una asamblea para resguardar absolutamente todas las medidas que se puedan tomar y si nos llegaran a descontar el día de huelga si esta fuera la medida aprobada bueno, tener la posibilidad de hacer ese reclamo, ¿no? Porque bueno, sabemos que en Jujuy en la gestión de morales nos vienen descontando los días de huelga y también está el tema del presentismo que también juega como una extorsión. Perdón, en Salta también están descontando los días de huelga y eso no acobardó a los docentes. No, no. En la mañana de hoy estaba la plaza 9 de julio y la plaza principal llena de docentes. Bueno, yo creo que va a servir como un motivador porque es evidente que peleando unidos, en comunidad, en todo el territorio se pueden lograr mejores condiciones de trabajo. Internamente el gremio ¿cómo está? Teniendo en cuenta el desaguisado que recibió primero la gente que hizo la normalización y después obviamente ustedes, ¿no? Bueno, yo hago un repaso de las deudas que recibimos al 4 de abril, ¿no? Con la DGI 5 millones, con la FIP 14, haberes del personal del gremio que son 19 a lo largo de la provincia 14 millones, con casas comerciales 17. Y están latentes los juicios porque todas las sedes están embargadas, tenemos 63 juicios en contra del sindicato. ¿63? Sí, pues toda la red, todos los yin que existieron alguna vez se desmontaron, pero bueno, toda esa gente quedó sin trabajo, ¿no? Y bueno, le hicieron juicio al sindicato. Y por eso es que están embargadas las cuentas. Exactamente, las sedes. A hoy, digamos, de un mes y medio de gestión... O sea, usted no dispone de un centavo en el SEDEMS. Nos llegan, nos llegan las retenciones gremiales, nos llega la subvención para la escuela 17 de septiembre que la gestiona el SEDEMS, y con lo que pagamos de salario a los empleados. y las pocas retenciones que tenemos estamos tratando de llevar adelante la administración de un sindicato que está quebradísimo, ¿no? Tratando de pagarle a los empleados para no generar nuevas denuncias, tratando de pagar las deudas con las casas comerciales, porque, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué tenemos tantas deudas con casas comerciales? Porque el docente sacaba un producto, le retenían, pero después no se lo pagaban, ¿no? Entonces, nos caen y dicen, bueno, acá con mi casa comercial tienen una deuda de 8 millones, 5 millones, 7 millones, no me pagan desde el año 2022. Bueno, venimos tratando de hacer convenios de pago, hoy levantamos muchas de esas deudas y los docentes van y en este momento están volviendo porque venimos en algún tipo de mutualismo en un contexto tan difícil, ¿no? Entonces, esa es la confianza que queremos devolver. Hoy las cuentas del sindicato, hoy que veníamos operando muy precariamente, hoy la levantamos. Hoy la cuenta del SEMS está habilitada. No está embargada. Estaba embargada, pero con el último depósito que hicimos, porque, ¿cómo es el procedimiento? Se le retiene al docente a través de casa de gobierno y después nos dan un cheque. Bueno, eso fue hoy al la cuenta del sindicato y ya levantamos un embargo. Es decir que podemos operar, ¿no? Con transparencia. La verdad que es una alegría muy grande para nosotros hoy porque tenemos la independencia, digamos, de poder administrar. ¿Qué tuvimos que hacer el mes pasado? Pedir la tesorería de la provincia en un gesto de buena voluntad y de humanidad, digamos, que las retenciones que teníamos por los afilios del CEN pudieran de alguna manera ayudarnos para pagarles a los empleados del gremio. Ahora, Mercedes, perdón, pero no puede estar cómodo. Con lo que usted me acaba de explicar, no puede estar cómodo en su casa mirando televisión Montero. Bueno, en eso estamos avanzando también quiero decir. Hubo una última asamblea donde ya no es Mercedes Sosa la que hizo la denuncia, ¿no? Ya es el CEDEMS, eso ya está aprobado por asamblea. Es el sindicato que se suma, digamos, a esa denuncia y está avanzando. Está avanzando, ¿Lo denunciaron a Montero o a la comisión completa? Es Jorge Montori personas a establecer, ¿no? En esa investigación. Quienes más pueden estar implicados en una administración que puedo manifestar, digamos, porque hay que tener ciertos recaudos que es fraudulenta, ¿no? Que está en ese proceso de investigación. O sea, la primera figura es administración fraudulenta. ¿Esa es la figura que le da el fiscal? Bueno, en realidad nosotros lo que solicitamos es que se investigue justamente cómo se administraron esos fondos durante cuatro años, pero además hay otra tipificación en este momento, no la recuerdo, que tiene que ver con que no es sólo que se administraron más los fondos, sino que también no se trabajó de una manera consciente y de acuerdo al perfil que tiene que tener un sindicalista que es defender los derechos de sus representados. O sea, nosotros si hoy en día nos encontramos en situaciones de extrema vulnerabilidad, distintas situaciones, tiene que ver con que se dejó avanzar esto y no hubo ninguna reacción de parte del gremio, ¿no? entonces eso también es otra de las acusaciones porque además también hemos perdido si el sindicato no solicita paritaria, no solicita una mejora salarial, está actuando de una manera irresponsable, con desidia y eso también tiene que hacerse cargo. O sea, no es tan sólo la administración fraudulenta, vamos a decir, ¿no? Sino también el haber permitido que nos encontremos en esta situación con uno de los salarios más bajos del país. ¿La sede? Las sedes, como les decía, están embargadas, o sea, todas, ¿la sede también tembora? Todas, las cinco, las cinco, las cinco sedes, pero bueno, la abogada ahora que está llevando los juicios, que es la doctora Lorena Mamaní, está encarando con responsabilidad, está atenta a cada una de las situaciones, tratamos de ir estableciendo con los abogados de la otra parte y con los demandantes también, algún tipo de negociación, digamos, ¿no? Para ir pagando, viendo de qué manera podemos solucionar. ¿La otra parte quiénes son? Son los trabajadores, los docentes que habían quedado sin trabajo cuando se cerraron los yin. Que ahí está toda una discusión, ¿no? Porque los yin estaban subvencionados, ¿sí? Bueno, cuando se los cierra, hay quienes le reclaman al sindicato como patronal, pero ahí también quienes pagaban los salarios era el Estado, era el gobierno. Entonces, consideramos que hoy, y en eso está trabajando la abogada, bueno, qué responsabilidad tiene también el Estado en esto, ¿no? porque era el que garantizaba hasta ese momento los salarios. Mucha tarea va a ser lavarle la cara al SEDEN, ¿eh? Sí, eso. Usted dice lo que yo me estaba acordando de los seis, Y también me estaba acordando de cómo el SEDEN se metía, por ejemplo, dentro de los diez. Y dentro de los diez es un desaguisado que usted ni se imagina lo que es. Unos desaguisados. Y siempre el SEDEN metido al medio. Sí, bueno, queremos encauzar el sindicato para lo que tiene que estar, ¿no? No para... Me acuerdo de una, nada más, elecciones en el IES, creo que cuatro, cinco, se hace el escrutinio definitivo en la sede del SEDEN, ¿sí? A puerta cerrada un sábado a la noche. Obviamente, salió electa la lista que apoyaba el SEDEN, pero hasta eso, en la época de la Baigorriera, hasta eso era el SEDEN. ¿Entiendes? Era la cueva de Alibaba. Les digo en serio, era la cueva de Alibaba, no era un sindicato. Y ahí no solamente estaban metidas las comisiones de turno, sino también había una red perversa, absolutamente, y hablamos de muchísimo dinero, ¿no? Bueno, queremos darle otro aire y me llamaba la atención en una publicación que hicimos porque hubo un evento donde hubo exposición de libros y había quienes se mofaban, ah, libros, sí, sí, es un gremio docente, ¿cómo no va a haber libros? ¿Cómo no vamos a promocionar una actividad cultural? Porque queremos eso, que realmente el que entre diga, sí, este es un gremio de docentes, ¿no? porque no queremos hacer hincapié solamente en la cuestión salarial, sino en todo lo que implica la vida laboral y destacar justamente buenas prácticas educativas, es otra nuestra importancia. usted iba antes y alguno de los que se fueron ya les daba un libro de regalo, le decían, no gracias, ya tengo uno, le contestaron. Mercedes, gracias por venir. Usted, buenas tardes. Y a ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa, Dios mediante, nos juntamos mañana nuevamente y ahora, por favor, quédese, que ya viene Palpala Hoy.